Vamos a andar a caballo ahí, en el caballo a pelo. ¿Cuál es el más famoso? El teléfono de Chú tiene usted el más famoso, ¿no? Tendría que ponerle yo urgente. No, no, no. Me quebré una pierna. Mira, pero... Acostumbro tomar con medida. Con shot. Con shot. Exacto. Me voy a aprender a bailar bien swing y hoy. Es que los guapos uno dice, ¡Uy, na, uu! Sí, sí, sí. Pero a mí me llegan por las negronas. Yo bailo con una cimarrona, todo lo que usted quiera. La historia del muñeco, claro que todos la sabemos. No, 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 no. Los chistes malos. ¿Los chistes malos? ¿Por qué? Me encanta. Un día vimos todas las películas de Harry Potter. Ah, no, no. Qué plan. Chao, José. Mucho gusto. La historia del muñeco, claro que 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 la